Chobole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de RECOMPANY y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos me gustaría poder pedir su opinión o más que su opinión, me gustaría saber preguntarles a todos ustedes a toda la gente de aquí de mi canal que muchísimas gracias a toda la gente que se va suscribiendo poco a poquito de verdad, muchísimas gracias me gustaría preguntarles confis, que bueno, quien de ustedes ocupa lo que es este personaje porque se me dio la idea, la verdad es que desde cuando traía yo la idea de poder hacer un video acerca del personaje, o bueno en este caso del Rogue como le quieran llamar pues bueno, que realmente nadie suele utilizar y bueno, la verdad es que somos muy pocos somos muy pero muy pocos, incluso de hecho me puedo incluir en los jugadores que no suele utilizar mucho a este personaje de Trench y no lo digo precisamente porque haya sufrido haya sufrido, perdón, uno de los peores nerfeos la verdad, porque a Trench lo han dejado prácticamente ya digamos que no, no, no es que realmente haya sido un personaje muy importante pero si de por sí no era importante el personaje pues ahora mucho menos con el nerfeo que le hicieron al momento de quitarle lo que eran su, digamos lo que eran los alambres que era alrededor de 9 metros lo que abarcaba y se los quitaron y le pusieron dos alambres de 2 metros de 4 metros creo, creo que le dejaron dos alambres de 4 metros entonces la verdad es que con los alambres realmente no cubres absolutamente nada realmente no cubres absolutamente nada con los alambres yo hubiera preferido mejor que lo hubieran bajado de 9 metros no sé, a 7 metros o 8 metros, qué sé yo pero la verdad es de que lo nerfearon de una manera horrible además de que, pues bueno, como les vuelvo a repetir era uno de los personajes que normalmente la gente no suele ocupar o sea, eso es real chicos, tanto en asalto como en lo que es en demolición son muy, muy, muy raros la gente que llega pues a utilizar a este personaje, vaya, ¿no? en todo el tiempo que yo llevo jugando Raw Company la verdad somos muy pocos y de repente me digo, digo, o sea, me puedo incluir porque yo también suelo jugar con el personaje pero muy, muy rara a la vez o sea, es así como que dependiendo el mapa es donde lo tienes que ocupar, vaya, ¿no? y pues bueno, creo que por lo menos el personaje de Glitch es más utilizable en más mapas que este personaje de Trench, sinceramente entonces, pues bueno, no sé igual y de alguna cierta manera si de por sí no lo utilizábamos pues ahora con el nerfeo que le han hecho de quitarle lo que es el alambre que abarcaba prácticamente 9 metros la verdad ahora menos lo vamos a poder utilizar sinceramente yo no entiendo sinceramente yo no entiendo como por qué carajo le habrán hecho lo que es ese nerfeo o por lo menos yo no solía escuchar tanta queja o no solía leer tanta queja sobre lo que era este personaje y lo que era su habilidad que pues bueno, en este caso es el alambre, vaya, ¿no? o sea, realmente no, lo único que yo pedía lo único que yo pedía era que bufearan más bien al contrario, bufearan lo que son las granadas PEM para que al momento de que tú arrojes la granada PEM pues pudieras quitar lo que es el cristal del escudo de Anvil y poder quitar también lo que son los alambres o sea, eso era lo único que yo pedía realmente que bufearan no que le nerfearan lo que eran los alambres al Trench porque si de por sí nadie lo usa ahora con esto menos entonces, la verdad hay que recordar que también el arma de Trench es una de las armas también más fuertes dentro de lo que es el juego ya que es la misma arma que utiliza lo que es el personaje de Dallas entonces, pero realmente, pues eso no... eso realmente no tiene mucho que ver el... digamos, la cuestión de que su arma sea una de las más fuertes al igual que la de Dallas o al usar la misma arma que la de Dallas pues bueno, eso no quita que le hayan tenido que nerfear lo que es los alambres por lo menos yo, en mi punto de vista en mi muy pinche humilde opinión pienso que no le hubiera nerfeado lo que era el alambre porque de alguna manera, pues bueno, si ayudaba de por sí, como les vuelvo a repetir o sea, de por sí no era así como que algo muy utilizable los alambres porque o los ponías de un lado o los ponías del otro pero bueno, digo, de alguna manera si podías si podías confiar en los alambres en que ibas a detener por lo menos a un jugador de un solo lado entonces, o sea, es que realmente yo no entiendo el por qué nerfearon lo que es esta habilidad del señor Trench sinceramente, confis no sé, igual y como siempre se los digo pues bueno, me gustaría saber sus opiniones me gustaría saber cuál es lo que ustedes, digamos qué harían para poder mejorar a este personaje porque la verdad, yo siento que de alguna manera no me hallo o sea, la verdad es de que he estado utilizando últimamente este jugador para ver cómo ha estado su nerfeo cómo ha sido eso de que le hayan puesto dos alambres y la verdad es de que no me hallo o sea, digo, de alguna manera de alguna manera pues dices bueno, ok, pones lo que es un alambre de un lado y pones el alambre del otro en lo que son en unas entradas pero es que la verdad, o sea yo en lo personal siento que no funciona al 100% entonces, hay que tomar en cuenta también que pues bueno, obviamente lo de los alambres se regenera obviamente se va regenerando otra vez pero si vuelves a arrojar otro alambre se quita uno de los alambres que ya habías puesto anteriormente entonces, bueno, por ese lado tampoco no está chido entonces, obviamente, por ver obviamente también eso pasaba con el anterior alambre tú arrojabas lo que era el alambre ojo chicos, esto es en modo asalto porque en modo demolición gastas los alambres y ya no se regeneran ok, entonces lo que es en el modo asalto arrojabas lo que era el alambre se te volvía a regenerar o se te cargaba otra vez la habilidad lanzabas otra vez lo que es el alambre y se quitaba el alambre que ya habías puesto anteriormente se quita y lo dejan ya sea bien con el nuevo que has puesto entonces, yo en lo personal chicos yo la verdad, así como que no siento que haya así como que, no sé haya sido muy buena idea el poder nerfear el alambre del trench además de que, pues bueno, ya sabemos que ahora, ahora ya con las granadas PEM ya puedes destruir lo que son los alambres también ya no puedes destruir los alambres ya sea bien con armas cuerpo a cuerpo ni con el puño, ni nada, tiene que ser forzosamente o con granadas o bueno, con algún tipo de explosivo o con las granadas PEM no hay más entonces, no sé la verdad siento que no está muy muy chido que le hayan nerfeado lo que es esa habilidad pero bueno, en fin de todas maneras, supongo es que de verdad chicos si a veces la gente o los estudios de videojuegos hacen algún tipo de nerfeo a algún personaje es por algo es porque alguien se quejó es porque a varios jugadores no les agrada lo que es el alambre y hay que tomar en cuenta también un punto muy muy a favor pero también muy malo es de que apenas tocabas el alambre y luego luego te empezabas a ralentizar eso obviamente pues no estaba chido obviamente eso no estaba chido porque apenas te enredabas tantito con el alambre o sea, por mucho que nada más fuera no sé, uno o dos centímetros que adentraras tantito lo que es en el alambre y ya empezabas a caminar súper lento ya no podías girar ni nada entonces, pero bueno eso no quita eso no quita que le hayan tenido que nerfear lo que es su habilidad pero bueno, en fin de todas maneras chicos ya saben que me gustaría leer sus comentarios, sus opiniones y bueno, en este caso que podrían hacer para poderle solucionar por ejemplo, yo en mi caso me gustaría que le volvieran a redejar lo que es el alambre grande que en vez de 9 metros pues lo bajaran a 7 metros creo que por lo menos unos 7 metros todavía es algo algo decente para poder ocupar a este personaje además de que pues bueno obviamente trae los ADS que son muy muy buenos los ADS yo siempre lo he dicho que son buenísimos los ADS al igual que los ADS que trae el ámbil pero la verdad es que el alambre también de alguna forma evitaba que te rushearan evitaba que te piquearan o que te llegaran todos al mismo tiempo por lo menos el alambre permitían de alguna manera poder detener a estos jugadores y que si te van a rushear por lo menos que te rushearan de los 4 o de los 3 que te quedaban solamente te rushearan no se 2 a la vez o 1 a la vez no lo se pero bueno en fin chicos ya saben comentarios aquí abajo con todo respeto señores para que pues bueno obviamente también perdón les puedan responder con todo respeto en dado caso de que alguien les quiera responder y pues bueno como siempre lo digo en cada video hay que aprender a respetar las opiniones de los demás ya que no todos pensamos igual alguien va a estar a favor alguien va a estar en contra algunos van a decir que estuvo bien algunos que estuvo mal etc etc de acuerdo así es de que pues bueno chicos los dejo con los últimos minutitos de lo que es esta partiduca que la verdad no fue una de las mejores partidas pero creo que estuvo muy muy entretenida así es de que pues bueno yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay directito videito que ya saben que mis directos chicos link aquí abajo en la descripción mi canal de twitch en horario de la ciudad de mexico 4 pm 4 pm chicos mis directitos en mi canal de twitch ya vamos a empezar a retomar los directos de raw company vale y pues bueno ahora si que cuídense mucho pasenla chido besito en su nalga derecha para todos espero me puedan apoyar con ese like todo rico lino que se agradece un montonazo de verdad chicos muchísimas gracias los quiero muchísimos por todo ese like que siempre me andan dejando que no les cuesta absolutamente nada porque es gratis así de que pues bueno muchísimas gracias a toda esa gente que no le cuesta nada dejar su like de verdad se agradece un montonazo y pues bueno yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós chau 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 Fernánd derivatives Gracias por ver el video.